Continuando en este vídeo vamos a aprender cómo personalizar nuestra o nuestro sitio web si como se habrán dado cuenta por default se ha instalado un tema no y que es precisamente esto sí entonces digamos que no nos gusta no es el adecuado entonces nosotros configuramos nuestro tema sí es decir vamos a personalizar el tema que vamos a utilizar para eso utilizamos la herramienta apariencia sí cuando hacemos clic aquí nos aparecen otras opciones pero lo que nos interesa en este momento es lo que son temas sí en la versión gratuita de wordpress también tienen esta opción sí entonces en cualquiera si tienen comprado entonces también tenemos esto no ponemos temas y nos aparecen los temas que están instalados en este momento esto está instalado y activo sí y tengo dos temas más adicionales no por ejemplo voy a instalar voy a activar esto sí y más que fíjense esto es el tema y aquí está no si ahora voy a activar esto si simplemente pongo activar sí ya ya está activo aquí está ahora si me voy a mi sitio voy a actualizar así es como se veía mi página web si así está entonces hasta ahí el procedimiento es fácil no porque por default al instalar viene con tres temas preinstalados y uno activo sí ahora qué vamos a hacer nosotros sí en la parte superior tenemos esta herramienta que dice añadir nuevo sí hacemos clic aquí y nos sale todas las opciones no primero tenemos lo que son los destacados es decir estas plantillas son destacados por ejemplo en este momento el que está instalado es esto no sea todos los que están instalados van a estar marcados así y los otros hay que instalar y activar no entonces aquí podemos ver las plantillas destacadas tenemos para todo si algunos son de pago otros son gratuito algunos son un poco de gratis y otro tanto pagados y ya vamos a ir conociendo si estos son los destacados tenemos los temas populares si tenemos los temas populares aquí está esto seguramente los temas populares lo denominan así porque mucha gente seguramente lo instala esto no por eso lo denominan populares si aquí tenemos temas para todo para viajes para instituciones educativas tenemos para todo ahora en la versión gratuita en la cuenta no van a tener tal vez muchas opciones como esto si los van a tener limitado si tenemos lo que son los recientes no los recientes los recientes son las 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 los como decimos las plantillas que se han desarrollado recientemente si recientemente no tenemos siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho no podemos buscar aquí por digamos educar educación no si tenemos todos estos para tema de educación si tenemos para educación todo esto si entonces aquí tenemos en tenemos favoritos si en caso que ya hemos ya hayamos ya hayamos utilizado otros vamos a tener aquí nuestros favoritos ahora algo importante no aquí tenemos lo que es filtrar podemos filtrar categorías no por ejemplo temática de que queremos de que queremos que sea nuestro nuestro blog nuestra página de vacaciones ya tema de turismo no como elías preguntaba entonces vamos a desarrollar eso si características que características tenemos no queremos tener que tenga una entrada fija y queremos tener colores personalizados además queremos imagen de cabecera no aquí escogemos que no diseño de pantalla diseño de cuadrículas una columna dos columnas tres columnas cuatro columnas cuadrículas si y simplemente pongo aplicar filtros si y me muestra todas las plantillas que tienen las categorías o las características que hemos seleccionado si entonces aquí podemos ver no filtrar favoritos recientes populares y destacados ahora bien aquí quiero recalcar algo hay páginas en el cual se puede descargar temas para wordpress si temas para wordpress si buscan en el buscador pero si tiene que tener cuidado no tiene que tener recomendaciones y todo lo demás hay páginas en el cual se puede descargar si hay de pago y gratuitos y como lo subo cuando entras a temas no vamos a salir nuevamente si aquí tienes no las los tres temas o los temas que tienes instalado entonces cuando entramos a añadir nuevo tema si ahora esta etiqueta han visto se ha cambiado por subir tema entonces en esta opción de subir tema yo puedo agregar examinando otro tema que haya descargado en otro sitio pero que sea wordpress si entonces eso es importante si entonces para para trabajar en este en esta página para personalizar y todo eso vamos a buscar un tema si bebe cero a ver bebe si no tengo a ver ecommerce ya aquí tengo algunos que puedo utilizar a ver voy a buscar voy a seguir buscando en recientes tal vez haya temas que sean muy interesantes si entonces simplemente buscamos el que mejor se acomode a lo que estamos buscando si entonces por ejemplo creo que instaló a ver esto si ahora por ejemplo cuando ponemos instalar podemos hacer una vista previa no como va a aparecer no generalmente nos muestran las características no por ejemplo en este momento más o menos se va a ver esto no hay que trabajar en tema de programación un poco si entonces tal vez no nos conviene no entonces simplemente nos vamos o los cerramos si vamos a instalar otro a ver a ver vamos a ver vista previa como se ve creo que me gusta esto si entonces igual lo vamos a personalizar no se preocupen si simplemente voy a cerrar si lo hacen de forma directa simplemente ponen instalar si ahora al instalar pueden dejarlo hay pueden seguir instalando otros temas más por ejemplo este también me parece interesante también voy a instalar si voy a instalar voy a instalar voy a instalar unos temas más a ver quizá pueda trabajar aquí vi algunos quizá esto si ya entonces ya tengo tres temas instalados ahora pueden darse cuenta ahora puedo activar directamente desde aquí si pongo activar vamos a hacer la prueba activar y ya sale a esto vamos a actualizar ya está mi nueva página si ahí está mi nueva página si o la otra opción es ir a temas nuevamente y aquí tengo los temas que he instalado y los que estaban instalados entonces yo simplemente pongo activar no en este momento vamos a tener vamos a actualizar ahí está blog si ya está o quizá tal vez no me gusta esto este tema puedo utilizar esto si entonces aquí ya podemos cambiar todo el contenido todo eso va a se va a mantener no lo único que va a cambiar es el tema de lo que son se va a mover digamos los los menús y todo lo demás no y el resto se mantiene por completo ya está entonces eso es la forma de instalar una plantilla de wordpress lo mismo me hacen en tema de lo que es en la versión gratuita listo entonces nos vemos en nuestro próximo vídeo cada vez que paseo los campos de los estados la 8 de la versión el número igual si no se acusaría pero no se acusaría nos vemos en un vídeo los hechos